El dolor de cabeza es un tema que, como su nombre lo dice, es un dolor de cabeza para la gente y muchas veces para nosotros los médicos. Es muy común que a todos nos duela la cabeza, simplemente cuando nosotros revisamos las estadísticas, 90% de las personas les ha dolido la cabeza alguna vez en su vida. El dolor de cabeza es el dolor localizado en un área de la cabeza o en la cara y se puede clasificar o cuantificar por intensidad. Generalmente cuando ustedes vienen a la consulta nosotros les preguntamos si ustedes lo cuantifican de 0 a 10. 0 es nada de dolor y 10 es el dolor más intenso. ¿Usted en cuánto lo pone? Generalmente las personas están consultando cuando esos dolores de cabeza están por encima de 7 sobre 10 o de 6 sobre 10. Cuando los dolores son más bajitos que eso es menos frecuente que estén consultando al neurólogo. Entonces generalmente cuando los dolores son leves no van a venir a consulta. Generalmente la consulta es cuando los dolores ya son más intensos. Entonces ese es el dolor de cabeza. Los dolores de cabeza se clasifican en dos tipos, los primarios y los secundarios. Los dolores de cabeza primarios son en su mayoría los dolores tensionales y las migranias. Y los dolores secundarios que son los que más le preocupan a las personas y a los médicos son los debidos a una hemorragia cerebral, a un aneurisma, a un tumor, a un ataque cerebrovascular o a una infección. Los dolores primarios son los que más afectan a la población. Como les he explicado el dolor tensional es el más frecuente en la población y es el que uno le cede con cualquier analgésico, con ibuprofeno, con acetaminofén. Luego vienen las migrañas que ya son dolores mucho más intensos, más localizados en medio lado de la cabeza. Generalmente son pulsátiles y que son los que hacen venir más frecuentemente al neurólogo y son la mayoría de nuestros pacientes que vienen al consultorio son migrañosos. Y hay otros dolores de cabeza menos frecuentes que también son primarios que son los dolores de cabeza trigeminales autonómicos que producen cambios en la cara y que dan dolor también de medio lado que se parecen mucho a las migrañas pero que generalmente producen caída de un párpado, enrojecimiento del ojo, que la nariz se tapa o que hay escurrimiento nasal y que ya despiertan al paciente en la noche y que hay que diagnosticarlos correctamente porque no se tratan como migrañas. Entonces eso es el consejo y hay que venir al neurólogo por ese tipo de dolores de cabeza. Bueno, ir a consulta por dolor de cabeza hay lo que nosotros llamamos unas banderas rojas y es cuando, por ejemplo, si ustedes tienen un dolor de cabeza que empieza a aparecer por encima de los 50 años hay que preocuparse. Si ustedes no tienen historia de dolores de cabeza antes que esa, hay que ir al médico. O cuando sucede que tienen el peor dolor de cabeza de su vida, si tienen de un momento para otro el peor dolor de cabeza de su vida, les recomiendo ir también al médico, sobre todo en estos casos, ir a urgencias. O si el dolor de cabeza se empieza a localizar en el mismo lado de la cabeza siempre, que antes venía de un lado al otro y empieza a ser siempre del mismo lado, también es una forma de hacerse ir a consulta de un momento para otro. Es importante hacer esto. Las personas que tienen cáncer o que tienen algún grado de inmunosupresión, por ejemplo, que tienen VIH y empiezan a tener dolores de cabeza frecuentes, también es importante ir al especialista, ir al neurólogo. En aquellos casos en los que aparece fiebre con dolor de cabeza hay que ir al médico. En las personas que tienen dolor de cabeza con algún síntoma neurológico asociado, por ejemplo, que yo perdí el lenguaje o que perdí la movilidad de un lado del cuerpo o que se me durmió medio lado o que no puede ver, asociado con el dolor, debe ir inmediatamente a urgencias o ir al médico. Entonces, todas estas banderas rojas me hacen orientar a que yo tenga que hacer una consulta rápida con el especialista. Sin embargo, sí les recomiendo que si han sufrido dolores de cabeza y se hacen con frecuencia y nunca han tenido una evaluación, así tengan migraña como diagnóstico, es importante acudir al neurólogo una que otra vez y háganse ver. Acá los esperamos. Bueno, el dolor de cabeza tiene en general dos tipos de tratamiento. Uno es el tratamiento agudo y el otro es el tratamiento preventivo. El tratamiento agudo es cuando yo tengo un dolor muy intenso y me lo tengo que tratar en ese momento. Entonces, ese tratamiento agudo o abortivo se hace generalmente con analgésicos. El analgésico más frecuentemente utilizado puede ser la aspirina, un par de aspirinas me puede solucionar el problema o algún analgésico no esteroideo como el ibuprofeno, el naproxeno, el diclofenaco, que son de venta libre, son analgésicos que me pueden sacar del problema. El mismo acetaminofén también son medicamentos que se pueden utilizar en el ataque agudo. Hay otros medicamentos antimigrañosos como los triptanes o la ergotamina que se pueden utilizar en ataque agudo que solucionan el problema a los pacientes. Ya el tratamiento preventivo es cuando yo tengo ataques muy recurrentes de dolor de cabeza y tengo que tomar alguna medicación por algunos meses, generalmente son seis meses a un año, para prevenir la recurrencia de los dolores y es una medicación que es prescrita por el neurólogo. Entonces, por eso ustedes tienen que venir al consultorio y ahí uno arma el plan de tratamiento con el paciente. Generalmente utilizamos algunos medicamentos que son de la familia de los anticonvulsivantes o de los antihipertensivos o de los antidepresivos y que nos ayudan a prevenir dolores de cabeza. Estos medicamentos buscamos que ustedes tengan menos ataques y que sean menos frecuentes y que como les decía deben ser utilizados por largos periodos de tiempo para evitarles que tengan estos episodios de dolores de cabeza molestos.